Y seguimos levantando polvos chavalones, saludazos a mi compa Bello y al plebe Bouchon. Y saludos para todas las plebadas de Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Holanda, aquí nos manda saludos, para toda la gente de España, para todas las plebadas que próximamente nos vamos a ir por allá, Salvador, Guatemala, Perú, todas las plebadas, estamos aquí. En el hombro es para proteger a un señorón muy pesado, de allá del Dorado lo han de conocer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Dale Puro M.A. El que no le guste que chinga su puta madre A un señorón muy pesado de allá del Dorado lo han de conocer Le dicen el licenciado su nombre tan bajo es gente de Joaquín Es como hermano del jefe y es quien de la cárcel le ayudo a salir Yo soy parte de la empresa gente de confianza me dicen jaguar Cuando me miren de negro pechera apretada es que voy a atacar Cuando vente al enemigo le pongo campaña a los trozos calientes ¿Qué te pongo, Pepito? Este... ¿Son los de calabaza? No, me comí calzón Venga, tu madre con el de plomo, el de plomo chema A ver el show, no nomás yo cancelé, canceló, todo el evento se canceló No hubo, nadie cantó, se cambió el lugar de un día para otro No sé, los permisos del señor, se los quitaron No sé qué problemas tuvo con la ciudad Entonces esto es para pedirle disculpas, no es culpa de uno, compadre No es culpa de uno, yo por eso publiqué el nombre del señor que nos trajo Entonces no se vale, no se vale que uno venga Nosotros venimos desde Miami, ustedes también trabajando tanto para juntar para un evento Y que desgraciadamente al último no se llegue Tanto yo tenía el sueño de cerrar el año aquí con ustedes Obviamente que se la pasaran bien Pero les pido disculpas, no fue culpa mía Fue culpa de una persona irresponsable Que la verdad no le pone empeño a algo que uno viene haciendo con tanto cariño No tomo por ustedes Entonces les pido disculpas, muchísimas gracias y la verdad que salió Para rescatar algo ensalado Ya me voy en Carapá No le puse el sanguerno, se brinca en la valla Este viernes de desvelada, los fueron los morras para la pisteada Nos vamos para el antro, para una bailada Vamos a tomar hasta la madrugada Yo quiero arte cada día en mis heladas O sea, están aquí porque yo sé que están con muchones, con bucanas Que vinieron a vernos Shhh ¿Verdad? Sejuey Eh ¡Talja! 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 Pero no puede parte de nosotros El templo no fue parte de nosotros Nosotros estamos aquí, estamos para tocar para ustedes Un saludo para toda la gente más de plan Un saludo a la ley del mar Villaverde, Villaverde, Villaverde ¡Para Villaverde para Villaflorida! Las Estrellas del Cielo Pudieran hablar libidas lo mucho que te amo yo ¡Primo! 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 ¡Primo!